El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Estamos en el viernes 7 de agosto de la decimoctava semana del tiempo ordinario. En el evangelio, Mateo condensa tres sentencias bastante profundas de Jesús. En la primera nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Es bastante irónico, pues mientras este mundo nos ofrece confort, Jesús se le ha ocurrido como primer requisito para su seguimiento la negación de nosotros mismos. Y es que, aunque parezca una locura en el día a día, cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Para que un matrimonio funcione, muchas veces las esposas y el esposo deben negarse a sí mismos para que la relación funcione. Sobre todo en los momentos de discusión, alguno de los dos tiene que bajar la guardia en la batalla acampal de quién tiene la razón. También en la vida profesional, para conseguir una meta, para alcanzar un logro, debemos sacrificarnos, leer, preparar el examen y echarle ganas hasta el final. Pienso, por ejemplo, en todos los médicos que cada día han estado sacrificando su vida desde la aparición de este virus letal, o cuántos sacerdotes y personas de buena voluntad han muerto por atender y darles una digna muerte a las personas que en soledad y en el exilio les toca vivir y padecer esta difícil enfermedad. La cosa no termina allí. Después de negarnos a nosotros mismos, nos invita a cargar con la cruz. Obviamente que en este punto no nos podemos mentir. Desde el Papa hasta el cristiano de a pie, tiene algún pecado personal con el que lucha día tras día. Con nuestro orgullo, con nuestra pereza, con nuestra lujuria, cada quien sabe qué tan grande es su cruz y lo mucho que hay que abrazarla para poder resucitar el día que nos encontremos con nuestro Padre Celestial. Luego, nos encontramos con una segunda sentencia unida a la primera. Nos dice, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Esta sentencia es aún más irónica. Para salvar nuestra vida tenemos que perderla. Aquí sinceramente toca tomar consejos de los abuelos, de las madres de familia. Cuánto sacrificio, cuánto tiempo invertido. Muchos de ellos fuesen millonarios. Muchos de ellos tuviesen una vida más cómoda, pero decidieron salir temprano del trabajo para llevarnos al parque, decidieron renunciar a todo con tal de compartir un rato en familia. También podríamos recordar a nuestros amigos y su amor desinteresado, cuando nos llevaron al médico, cuando nos dieron la mano cuando estábamos en el piso. Un gran ejemplo es este canal. Detrás de este corto video hay un trabajo descomunal que dos grandes amigos que tengo sacrifican horas para que todo salga de la mejor manera. Con esto vamos a la tercera sentencia. Jesús nos comenta, ¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Y es que no vale la pena ganarse el mundo entero. Conquistar al mundo es una pérdida de tiempo. Conquistar el mundo para que se acerquen a Dios es la cruz más hermosa que podemos cargar. Y no hace falta hacer cosas sorprendentes. Tan solo date la oportunidad de tomar tu teléfono en este momento y decirle a un ser querido te amo, Dios te bendiga. Con estas simples palabras le regalas una sonrisa a esa persona y le habrás dado un pedacito de cielo. Así que vamos, no lo olvides. Para eso navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!